Aquí tenemos las letras. Lo más importante es cortar bien el cálamo. Tener en cuenta que en la caligrafía en los países árabes se estudia en Vella Arte. Primero en Damasco y luego en Estambul. Entonces tiene mucho vicio. Yo sé que algunos de vosotros tenéis igual de vicio. El que lo tiene oculto tiene que sacarlo. Aquí tenéis en el modelo de la hojita que tenéis abierta la caligrafía Zumbli. Los que sabéis árabes podéis leer al-hat. Hat significa caligrafía. Zumbli significa con forma de espigada. ¿Os dais cuenta que tiene una formilla que parece como una espiga? Y esa es decir Zumbli. Si os dais cuenta lleva ciertas curvaturas, ciertas inclinaciones. Caligrafía árabe se considera el mismo hecho de una decodinación con caligrafos chinos que es la más ductil de todas las caligrafías que hay. Las que más estilos, variedad e imposibilidad tienen. Lo importante, lo fundamental es que tengáis siempre el cálamo. Lo tengáis siempre bien fijo, bien sujeto con una pequeña inclinación. De 45. Una pequeña inclinación de unos 45. un poco de frío a la derecha con una cadena de hospedad. Sí, es muy importante. Un poco de fría, un poco de fría. Un poco de fría, un poco de fría. Un poco de fría está en el delito. Un poco de fría. Un poco de fría tiene una capa. El alifato, el alifato árabe, se compone de 28 letras, de origen también fenicio, de manera que hay letras que son igual que las letras opina, como la L, la R, lo único que se escribe es la derecha izquierda y la diferencia y lo que le da más fuerza a la L es que las letras se unen unas con otras. Muchas de las letras tienen puntitos, como nuestra I o nuestra foto, lo que vas a generar es que hay más letras que tienen más puntos, más la unión y posibilidades de cortadura, eso es la arte a la L, una caligrafía más versátil. Lo que él está pidiendo ahora es que con esas pequeñas pontas, de una manera intuitiva, copiéis el alifato, cada una de las letras, para que veáis un poco o al menos algunas que hay que hacer.